hola muy buenas soy jenny de roconche y hoy te voy a enseñar a tejer este mini pulpito de aquí que fue una sugerencia vuestra en los comentarios así que espero que te guste tejerlo y las personas que pusieron esto como sugerencia espero que os guste también y bien vamos a ir con los materiales que nos van a hacer falta en este caso hilo de color verde menta parecido bueno es el menta que tiene drop safran que es este aquí el color 74 es lo más parecido sino también puedes usar el color que más te guste un ganchillo de cuerda en este caso de 2 milímetros tijeras palito de brocheta para introducir el relleno y por supuesto el relleno vamos a necesitar también un nebrador y un marcador y lo de color negro para bordar los ojos y lo de color rosa para bordar los coloretes y aguja lanera y bien con todos estos materiales listos empezamos y bien vamos a empezar el pulpo con un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos hacemos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 puntos bajos tiramos bien fuerte del hilo de anillo mágico y lo cerramos y vamos con la vuelta número 2 en la cual vamos a tejer un aumento en cada punto de la vuelta anterior hacemos el primer aumento y marcamos el primero de los puntos bajos del aumento este primer punto de aquí y continuamos tejiendo aumentos hasta el final de la vuelta recuerda que un aumento es tejer dos puntos bajos en el mismo punto y bien vamos con el último aumento de la vuelta y al final de esta vuelta tendrás que tener un total de 16 puntos bajos cuando empezamos un anillo mágico de 8 puntos ahora tenemos el doble 16 vamos con la vuelta número 3 en la cual vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior marcamos el primero de los puntos de la vuelta y continuamos tejiendo un punto bajo en cada punto y al final de esta vuelta número 3 tendrás que tener un total de 16 puntos bajos igualmente vamos con la vuelta número 4 en la cual vamos a tejer un punto bajo lo marcamos como inicio de la vuelta y en el siguiente tejemos un aumento repetimos un punto bajo y un aumento y vamos a repetir la secuencia de un punto bajo y un aumento hasta el final de la vuelta y terminamos la secuencia de un punto bajo y un aumento y al final de esta vuelta número 4 tendremos que tener un total de 24 puntos bajos ahora vamos con la vuelta número 5 y de la vuelta número 5 a la 9 vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior es decir tejeremos un total de 5 vueltas de 24 puntos bajos y como esta parte es súper fácil vamos a hacer un pequeño corte y nos vemos cuando hayamos terminado la vuelta número 9 y tras este pequeño corte ya hemos terminado la vuelta número 9 vamos con la vuelta número 10 en la cual vamos a tejer un punto bajo lo marcamos como inicio de la vuelta y tejeremos después una disminución y repetimos un punto bajo y una disminución y vamos a repetir la secuencia de un punto abajo y una disminución hasta el final de la vuelta un punto bajo y una disminución y vamos a tejer un punto bajo y una disminución y vamos a tejer un punto bajo y una disminución y terminamos la vuelta número 10 con una disminución al final de esa vuelta tendrás que tener 16 puntos bajos y en este punto puedes empezar a rellenar creo que te va a facilitar la vida después así que puedes rellenar y bien ahora mismo en la vuelta número 11 vamos a tejer los centáculos y para tejer los centáculos vamos a hacer 10 puntos cadena 2 3 y 4 5 6 7 8 9 y 10 a partir de la tercera cadena desde el ganchillo 1 2 y 3 en esta hacemos un punto medio alto en la siguiente cadena tejemos otro punto medio alto siempre y siempre y cuando no se te enganche el hilo siempre y cuando no se te enganche el hilo se te abra vale ahora en el siguiente punto vamos a tejer tres puntos altos cerrados juntos hacemos dentro del mismo punto cadena hacemos un punto alto no lo terminamos de cerrar hacemos otro punto alto y tampoco lo terminamos de cerrar como ves tenemos tres bucles dentro del ganchillo y vamos a por el tercer punto alto que tampoco terminamos de cerrar y una vez tengamos los cuatro puntos bueno los cuatro bucles dentro del ganchillo los cerramos todos juntos esto sería en resumen hacer un punto piña pero de tres puntos altos vale y ahora vamos a tejer nuevamente ahora tejemos otra vez dos puntos medios altos uno y dos y nuevamente vamos a tejer un punto piña de tres puntos altos vale todos dentro del mismo punto cadena hacemos el primer punto alto y no lo cerramos hacemos el segundo punto alto y tampoco lo cerramos y el tercer punto alto y tampoco lo cerramos del todo tenemos los cuatro bucles en el ganchillo y ahora si los cerramos todos juntos y terminamos el tentáculo con otros dos puntos medios altos y ahora para unirlos al cuerpo vamos a saltar un punto y lo unimos al siguiente punto por la hebra delantera es decir metemos el ganchillo de abajo hacia arriba por el medio de la v y ahí hacemos un punto raso y ya tenemos el primero de los tentáculos ahora vamos a repetirlo nuevamente vale y después hacemos un pequeño corte tejemos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez puntos cadena a partir del tercer punto desde el ganchillo hacemos dos puntos medios altos hacemos uno y en el siguiente hacemos otro punto medio alto en el siguiente punto cadena hacemos tres puntos altos cerrados juntos hacemos uno dos y tres puntos altos sin terminar de cerrar y ahora les cerramos todos juntitos listo ya tenemos nuestro punto piña de tres puntos altos repetimos dos puntos medios altos y nuevamente un punto piña de tres puntos altos hacemos el primer punto alto sin cerrar en segundo y cuando tengamos el tercer punto alto en el ganchillo ahora le cerramos todos juntos y terminamos el tentáculo con dos puntos medios altos en las dos cadenas restantes que nos quedan hacemos un punto medio alto y dos puntos medios altos saltamos un punto de la base y tejemos un punto raso en la hebra delantera del siguiente y vamos a repetir este paso hasta tener los ocho tentáculos del pulpo vale así que hacemos un pequeño corte y nos vemos cuando terminemos ya tenemos los ocho tentáculos dos cuatro seis ocho tentáculos vale y ahora vamos a tejer la última vuelta como ves nos quedan por aquí todas las hebras expuestas que no hemos tejido vale porque hemos tejido los puntos rasos en las hebras delanteras y ahora vamos con la vuelta número 12 en la cual vamos a tejer disminuciones visibles por las hebras traseras vale vamos a introducir el ganchillo en el primero de los puntos sacamos hebra y la dejamos en el ganchillo hacemos lo mismo por la siguiente y tenemos tres bucles que cerramos juntos esto es la disminución visible te voy a dejar aquí arriba enlazado un vídeo donde explico la diferencia entre disminución visible e invisible vale y también lo puedes ver en el nuevo modelo de taza porque así se nos hace más fáciles vale hacer este tipo de disminuciones porque el hilo no está tan tenso como ves introducimos el ganchillo sacamos hebra dos veces y una vez tengamos tres hebras dentro del ganchillo lo cerramos juntos repetimos uno y dos puntos y una vez los tengamos volvemos a coger una hebra y lo cerramos juntos y vamos a repetir las disminuciones visibles a lo largo de toda esta vuelta y como ves se nos está complicando un poquito porque no hemos rellenado el pulpo si lo rellenas se hace un poquito más fácil vale pero también puedes entretejer el relleno cosa que tampoco me gusta a mí especialmente así que en este caso he decidido complicarme la vida pero tú no lo hagas y bien vamos a ir con las dos últimas disminuciones de esta vuelta y la última se puede complicar un poquito porque el último punto es un poco complicado de ver pero ahí lo tenemos está justo detrás del marcador para que esto no te pase puedes marcar el último de los puntos de la vuelta anterior con el marcador vale esto es un tip que te doy para que sea un poquito más fácil eso y rellenar ahora nos toca rellenar que también se puede complicar un poquito pero vamos que yo prefiero rellenar así aunque se me complica un poquito la vida y pero ya te digo rellena en la anterior vuelta vale una vez termines los tentáculos que te va a ser más fácil tejer la última vuelta y bien una vez tengamos bien rellenito el pulpo cortamos dejamos una hebra suficientemente larga como para cerrar nuestro pequeño amigurumi y nada tiramos del hilo y lo vamos a enhebrar para poder cerrar así de fácil es usar el elaborador la verdad es que me ha facilitado la vida un montón y bien vamos a para cerrar el amigurumi vamos a coger las hebras delanteras de abajo hacia arriba tal y como ves en este caso hay que coger las hebras de un total de 8 puntos así que nada una vez las tengamos todas enhebradas tiramos bien fuerte del hilo ahora sí y cerramos nuestro amigurumi introducimos la aguja por el centro salimos en un costado y vamos a asegurar esto haciendo un pequeño nudo en el propio hilo que vamos a cerrar dentro del amigurumi cortamos ahora sí el exceso de hilo y listo ya tenemos nuestro mini pulpo ahora vamos a bordarle los ojitos para ello cogemos nuestro hilo negro de bordar y vamos a bordar los ojos entre las vueltas 7 y 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 entre estas vueltas introducimos la aguja y como siempre vamos a dar unas 3 o 4 puntadas dependiendo del grosor de tu hilo puedes dar más o menos o dependiendo de tu gusto vale y ya tenemos el ojito vamos a llevar el hilo hacia el lateral del ojo para bordar la ceja ya sabéis lo mucho que me gusta a mí bordar cejitas y vamos a dejar cuatro puntos de separación y en el quinto bordamos el segundo ojito repetimos el mismo proceso unas 3 o 4 puntadas 3 y la cuarta la llevamos hacia un lateral para bordar la ceja una vuelta por encima acomodamos los hilos en el caso de que queden todos en un lateral o quede el ojito abierto vale y una vez tengamos la carita bordada a nuestro gusto podemos rematar ya el hilo y para ello hacemos un nudo en el hilo que vamos a introducir dentro del amigurumi para perderlo ahora si cortamos el exceso y vamos a coger el hilo de color rosa melocotón para bordar los coloretes y vamos a bordar los coloretes como siempre justo debajo de los ojos hacemos una puntada en un amigurumi tan pequeñito es más que suficiente y porque el hilo es el mismo que uso para tejer vale es un poco grueso y una vez tengamos los coloretes bordados nos acomodamos para que se vean un poquito porque si apretamos demasiado se pueden perder y no se ve mucho vale y rematamos este hilo y perdemos el nudo dentro y cortamos el exceso y bien ya tenemos nuestro mini pulpito amigurumi que me habéis pedido sobre todo en el vídeo de la medusa vale así que espero que te haya gustado te recuerdo que en el canal hay otros vídeos relacionados con la temática marina que te voy a dejar aquí arriba y abajo enlazados como son el vídeo de la tortuga marina el de la ballena o el de la medusa vale y ahora se le suma este del mini pulpito te voy a dejar enlazado también en la caja de descripción el enlace al blog para que tengas el patrón escrito tanto en inglés como en español también estará disponible en patrón así como en el apartado comunidad solo para miembros vale y nada recuerda que si tienes más sugerencias puedes dejarme un comentario y yo la tendré en cuenta y nos vemos en el siguiente vídeo adiós 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 m adiós Gracias por ver el video.